Cube Industria 2024 sesionará del 17 al 21 de junio en La Habana. En el evento tendrá una activa participación el Grupo Empresarial de la Industria Sidromecánica GECIME con tres congresos en el Palacio de Convenciones de esta capital. Sesionarán tres congresos fundamentalmente. El congreso, todos en su cuarta edición. El congreso de metalmecánico, el congreso mantenimiento de energía, mantener y el congreso de gestión de la calidad y protección ambiental, JEPA. De forma general habrá una activa participación de empresarios nacionales e internacionales en 23 conferencias magistrales, 94 ponencias, tanto de empresarios, centros de investigación, universidades del país y empresas extranjeras asociadas a la industria metalmecánica. Igualmente sesionará un taller, el primer taller de electromovilidad, durante el congreso de gestión de la calidad y protección ambiental. La empresa metalmecánica Varona, líder del sector industrial, estará a cargo del congreso metalmecánico. Es el resultado de varios percongresos que se desarrollaron por todo el país, en la región oriental, en la región central y en la región occidental. De aquí se escogieron los mejores trabajos y son los que se están presentando en el congreso ya a cumbre, en el cierre de este congreso. Que tiene cuatro temas fundamentales. Primero, el impacto de la industria en el desarrollo de las tecnologías renovables, el impacto de la industria en el desarrollo de la industria 4.0, en el diseño, desarrollo y de equipos para diferentes sectores del país, el impacto de la industria en el medio ambiente y la relación que existe entre la industria, las universidades y los parques científicos tecnológicos, fundamentalmente el de Vía Clara que está relacionado con la industria. Igualmente, en el recinto ferial Pavespo se mostrarán las principales producciones de la industria metalmecánica que responden a exportaciones y renglones estratégicos del país. Cuba Industrias 2024 buscará soluciones novedosas para el desarrollo del sector, potenciando la sustitución de importaciones, el conocimiento y la innovación en un escenario de complementariedad e integración e insección internacional. Especial para la Mesa Redonda ha sido un reporte de Carlos Banegas y Angélica Arce Montero, Ideas Multimedios.